Voy bastante rápido, eh Fíjate, ya no tengo que usar la habilidad de volar Ni nada, vamos a ir a mi casa Que chulo, tío, que bonito todo O sea, me encanta este mod, es que, es que Me encanta, por cierto, en el capítulo 1 Me di cuenta que la cola me la puse Negra y la quería blanca, o sea que Creo que Kamisama, cuando subamos al palacio Tiene unas tijeras Y te permite cortarte la cola y ponerte la blanca Madre mía, que mal suena todo esto, pero de verdad Es que es así Vale, no, 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 no Rudit Ven aquí, vamos a pelear Tengo una gana de lanzar kamehamehas, cuidado Dios, 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 Dios Va a explotar Dios, vale, cuidado que si te da esto Es que me revienta, eh, no por Dios ¿Qué es esto? Sáquenme de aquí Se ha bugleado la nave, eh Puedo volar, vale, F, cae ¿Dónde está Karim? Está más arriba, ¿en serio? Karim Hola, oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi serie Dragon Block estamos en el capítulo número 2 y bueno, hoy voy a ir a la casa de Goku a hablar con él y que Goku nos enseñe a volar, ya sabéis que Goku enseña habilidades, entre ellas pues aprender a volar o a saltar super alto o a spintear incluso y también enseña técnicas ki como el Kamehameha, que eso ya lo aprenderé en el futuro porque cuesta bastante y bueno, hoy hay que hacer la misión número 2 que es enfrentarnos a este mob que es Radit, una vez le demos a pelear nos va a bajar en su nave y hay que darle bastante fuerte porque es bastante duro de cargarnoslo, vale o sea que yo no sé si lo mataré, yo creo que sí bueno, petadlo likes, voy a poner un reto de 10.000 manitas arriba para que haya más Dragon Block la semana que viene en el canal, y bueno, también me voy a hacer la misión número 2, la secundaria que bueno, sabéis que en el capítulo 1 maté a 30 Saibaimanes y solamente tengo que subir al palacio de Kamisama para informarlo, ni siquiera se ve en el mapa grande, o sea que imaginaros ya que aprendo a volar, pues puedo subir más cómodamente, entonces, bueno, pues vamos a empezar, he mejorado bastante la casa como podéis ver, está quedando muy bonita muy Dragon Ball, o sea que está quedando súper chula, solamente le he puesto paredes, no he querido avanzarla más y va cogiendo ya forma por cierto, en el capítulo 1 me di cuenta que la cola me la puse negra y la quería blanca, o sea que creo que Kamisama cuando subamos al palacio tiene unas tijeras y te permite cortarte la cola y ponerte la blanca madre mía que mal suena todo esto, pero de verdad es que es así, es así, me la pondré blanca la cola, madre mía que mal pensado sois bueno, pues he dejado aquí los bloques de decoración y he añadido uno que es esto que es las hojas que te encuentras en Amec a ver, cuidado que viene este, todo emocionado, míralo ¿qué haces? ¿dónde va? ¿dónde va el mini zopi? te meto dos hostias, ¡ala! bueno, pues nada, vamos a empezar lo que voy a hacer primero es decorar un poco la casa porque está quedando muy bonita voy a ponerle el suelo por alrededor y demás y bueno, ya os digo, manitas arriba apretarlo a likes y subiré, pues dos capítulos semanales al canal entonces es que queda muy bonita la casa o sea, tengo pensado aquí dentro hacer una torre para ver un poco desde arriba pero bueno, eso lo haremos ahora y ya está entonces, me he quedado sin bloques grises no esperaba yo esto, eh a ver si tengo más, sí creo que no me va a dar voy a ponerlos por aquí porque es que creo que no me da, eh y bueno estos bloques, si los pongo mal, ya sabéis que no los puedo quitar o sea que me la juego o sea, cada bloque que pongo me la juego bastante, eh a ver vale nada o sea, es que no tengo me quedan nada creo que son como 20 bloques en fin bueno, también he dejado aquí haciéndose en el horno cristal y también cogí bastante arena para el cristal porque la torre que voy a hacer va a ser toda totalmente de cristal mira, me he metido en el agua medicinal de freezer que esto me va curando poco a poco ¿veis los mulitos que tengo ahí? ya veréis como ahora me los cura o sea, esto te va sanando y esto es la vida la vida misma oh que rico el baño bueno, en fin vale, vamos a ver voy a coger más bloques voy a coger el cuarzo ¿dónde está el cuarzo? bloque de cuarzo este también este también ¿vale? perfecto vale, pues voy a empezar a hacer la torre va a ser una pequeña torre que es donde subiremos y estaremos más cómodos entonces a ver también tengo pensado hacer árboles de namek entonces vamos a ver ¿dónde tengo el cuarzo? aquí ¿cómo lo puedo hacer para que ocupe bien? creo que así no me voy a complicar la vida ¿sabes? o sea, lo voy a hacer súper básico una torre tal que así y ya está le pondremos escaleras y ya está madre mía pedazo de salto que pego, eh tengo que tener cuidado porque o sea, salto muchísimo a ver vale una pequeña torre si es que no me va a complicar la vida porque realmente esto va a ser para subir cuando cuando tenga arriba los objetos importantes voy a poner el sol que aparezca porque si me empiezan a spawnear mobs ahora mismo que estoy tranquilamente con mi casa no es plan hay dos polas de dragón allí ¿sabes? ¡tres! vale esto la voy a coger vamos a cogerlas todas porque luego podemos pedir un deseo al dragón y que nos dé un scouter juraría que tengo cuatro sí las voy a dejar por ahora por el por aquí por todo esto que va a quedar muy bien fíjate ¡oh! brillan en la noche juraría que brillan en la noche o sea, que genial y otra por aquí qué bonito está quedando mi casa en fin no esperaba que iba a quedar tan bien vale vamos a subir la torre un poquito más que no choque con las paredes de de aquí de mi casa entonces me voy a quedar sin cuarzo, eh tampoco lo esperaba es que me quedo sin materiales yo creo que hasta aquí está bien no puedo subirla más porque solo me quedan ocho de cuarzo entonces voy a empezar a colocar esta que queda bastante bien este bloque no es crafteable ya lo sabéis es del mod y solo se puede sacar en creativo pero bueno a mí me vale fíjate que chula vale vamos a coger losas ¿dónde están? aquí vamos a poner por aquí a ver cómo queda esto ¡oh! queda muy chula eh la torre vamos a ver no puedo fallar porque si pongo mal la losa tengo que meterme en el creativo y quitarla es la única forma que tengo jolines me voy a quedar sin kit de tanto salto pero bueno lo cargo y listo a ver espero que lo haya hecho lo suficientemente alto para que pueda pueda no rozar con con esto color rojo pero bueno creo que sí vale voy a coger el cristal aquí tengo 64 y vamos a empezar a ponerlo entonces vale qué bonito queda esto en serio estoy contento como está quedando mi casa a partir de aquí ya lo que voy a hacer es pasarlo y alargarlo para que pueda tener mis cofres super chetados con objetos muy buenos tendré que ir a la mina pero bueno en fin estoy ya en el futuro a ver esto por aquí voy a cargar un poco el ki vale o sea vais a ver que me quedo así cargándolo no os preocupéis y está quedando muy chulo eh esto por aquí vale a ver como queda desde abajo uuuh que chulada o sea queda muy chulo esto eh esta torre está muy guay a ver la voy a dejar así todo eh la podría alargar más mira me he quedado sin ki me cago en la leche me he quedado sin ki tanto salto y tanto salto claro vale jolines ahora en fin lo podría alargar más voy a alargarlo un poquito más para que luego pues no tenga problemas de espacio y esto pues es tipo la ciudad de dragon ball algo parecido vale es una fusión rara que yo he hecho con el estadio tenkaichi o sea que creo que va a quedar bastante chulo eh y aquí pues alargo esto va a ser mi habitación secreta bueno secreta no porque se ve a tres leguas pero bueno eh yo me entiendo que va a ser una habitación muy chula vamos a ver la podría hacer redonda esto esto que hace aquí lo he puesto yo sin querer eh a ver fuera vale vale la he liado esto no lo tenía que haber puesto aquí en fin bueno da igual vamos a ponerlo así y nos vamos a ir a hablar con Goku cuanto antes vale jolines con la ambulancia de mi casa ¿la escucháis? madre mía en fin vale vamos a hacer esto así y luego volaremos un techo no me va a complicar la vida tampoco o sea en mi casa la quiero sencilla no quiero que sea algo complicado en fin luego la iremos decorando y irá mejorando y se hará como una ciudad pero por ahora la vamos a dejar así vale está quedando muy bonita eso sí ahí a ver como queda desde abajo como mola como mola dios está super chula tío o sea está muy guay fíjate que guay está quedando mi casa estoy orgulloso a ver comida no tengo necesito comida ya me muero de hambre oh que rico el pollo vale vale bueno tengo otra cosa que quiero hacer y es un árbol de Namek para ello voy a necesitar vallas y palitos entonces haremos vallas las cuales a ver subiremos arriba esto vale y arriba pues hacemos lo que sería un árbol de Namek lo quería hacer antes con otros objetos es que podría usar la valla blanca que tengo aquí ah pues no la tengo pensaba que tenía valla pero no tengo vallas bueno en fin luego haremos el árbol por ahora es que me hubiera quedado muy bonito pero bueno vamos a ver voy a romper el suelo y vamos a terminar de ponerlo azul lo malo es que osea al ser azul mira 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 las partículas como son veis que bonito lo voy a intentar fusionar con otro bloque azul que tengo del del creativo de del mod Dragon Block C que lo tengo allí en el otro cofre y por cierto metí un mod que no me di cuenta no me enteré que lo que hace el mod es que con palitos haces así vale y te deja transportar bloques de una yo hago así tan y lo cojo eso si me va quitando hambre lentitud fatiga bueno de todo pero bueno creo que merece la pena lo vamos a vamos a ponerlo por aquí a ver aquí veis es super chulo osea esta bastante bien voy a hacer otro para quitar la otra parte y y no tengo que estar yo pendiente de transportar todos los items ahí que va me muero de hambre por dios vale vamos a spawnearlo aquí lo voy a dejar por ahora aquí que bonito veis de una no hay problema super rápido vale voy a seguir con lo de arriba vamos a intentar decorarlo un poquito más no puedo volar ya es que tío porque no calgo el ki es que parezco un poco totico vamos a ver se ha quedado muy chulo eh no se realmente si hacerlo totalmente de cristal o ponerle un techo blanco o azul azul quedaría guay a ver si tengo azul por aquí ah si ya está fuera vale aquí cierro si veis tengo azul este este sería el clave porque este va a ser raro voy a coger más cristal y voy a dejar haciéndose más a ver vale aquí hay 64 que se vaya haciendo más tengo carbón si voy a meterle carbón madre me acabo de poner este bloque aquí y no quería solo me tengo que meter en creativo quitarlo y survival otra vez en fin es lo que hay a ver puedo saltar de uno aquí si dios pedazo de salto vale vamos a poner más cristal y vamos a ponerle un techo y lo vamos a dejar listo ya aquí arriba pues iré dejando los objetos que son del mod del mod o sea todos los objetos por ejemplo el traje de goku que tengo pensado hacerlo pronto pues lo dejaremos por aquí arriba o nos lo ponemos o lo dejamos aquí arriba y me lo voy cambiando ya veremos a ver lo que hago a ver vale esto por aquí está quedando muy chulo eso sí esto por aquí luego haremos ampliaciones en el futuro que nos lo llevaremos más hacia arriba y bueno esto será como una pequeña ciudad creo que va a quedar muy bien y aquí esto vale quiero ver como queda esto cuando voy por abajo pues queda muy bien vamos a cerrarlo ya y le vamos a poner el techo mira que había hecho muchísimo cristal pues pues me he quedado y necesito más vale vamos a ver como queda esto voy a poner el cuarzo aquí y aquí sería esto queda muy bien ¿no? o sea así queda bien queda bastante chulo creo esto lo voy a quitar a ver tengo no tengo pico pues a mano madre mía rompete ya por dios perfecto vale esto va a ir por aquí con cuidado si aquí iría más cristal lo que pasa que no tengo a ver si se ha hecho ya vamos a ver 10 10 debería tener más ¿eh? es que fíjate todo lo que he puesto de cristal o sea hay un montón vale ¿llego? no llego no ahora no llego necesito cargar el ki es que esto es una una movida vale voy a hacer escaleras para subir desde aquí y el suelo lo vamos a poner de Namek entonces aquí está la pala vale todo el suelo lo quiero azul que queda bastante bien el próximo día haremos los árboles de Namek haremos 3 o 4 por aquí por por toda mi casa y va a quedar bastante chulo ya veréis vale me viene bien la arena porque necesito muchísimo cristal vamos a ver ¿piedra tengo? sí menos mal que cogí piedra vamos a hacernos una pala le vamos a quitar el suelo y lo vamos a poner de Namek que no es de Namek realmente porque esto es micelio que te lo encuentras en el bioma de las de las vacasetas mira me lo he cargado bueno en fin creo que me hace falta más ¿tendré más micelio? no tengo más oh my god madre mía bueno por ahí hay un bioma de las vacasetas que lo vi o sea que luego tendré que ir por ahora lo vamos a dejar así me lo podría sacar en el creativo pero paso a ver aquí sí que voy a poner azul aquí esto lo vamos a poner azul así y ahí arriba pues vamos a subir por aquí o sea voy a hacer escaleras y ya está está quedando bastante bonita mi casa ahí que va vamos a ver ahí va uno dos tres cuatro cuatro ¿qué ha pasado? vale aquí no puedo poner escaleras en el bloque este de no puedo no puedo en fin va a tener que ser así vale perfecto bueno pues nada voy a ir a hablar con Goku para que nos enseñe la habilidad de poder volar para ello necesito más training point con lo cual voy a cargarme un par de bombs vamos a ver mira ahí hay vacas lo siento pero o sea lo primero es volar lo siento vaquita ¿cuánto tienes de vida? es que de un toque me las cargo mira dios que leches ahora tengo veinticuatro vale hay que matar más lo siento mucho pero ven aquí vaquita eh lagazos de un toque mirar a tomar por saco me las cargo súper rápido nos va a venir bien la carne lo siento vaquita no hay más no ahora viene la noche y veremos a ver mejor porque así bueno pues me puedo enfrentar a enemigos se pone a llover ¿sabes? lo siento lo siento veinticinco ya me queda poco mira 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 pequeños venid 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 que voy a dar leche venid venid pequeños dios que leches que meto vamos ven aquí vale ven aquí esqueleto mira 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 eh vale ¿cuánto tengo? veintiséis venga leches ya queda menos ¿dónde hay más? creeper ¿cuánto me da el creeper? ven aquí ¿de dos toques me lo cargo? no de tres al zombie también de tres pero estoy con el puño eh vale vale se están peleando entre ellos eh 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 ven aquí arallita yo chaval que lagazo vale eh perfecto vale tengo que estar a punto con traitor ya tengo ya tengo ala dios ya está bien hombre me están lanzando los esqueletos flechas pero bueno en fin que hagan lo que quieran otro esqueleto pesado soy un super saiyan no me puede no me va a dar la flecha en su vida oh vale bueno esa es mi casa porque brilla menos mal que he dejado bolas de dragón iluminan bastante que luego tendré que pedir un deseo pero bueno fijaros las polas de dragón que bonito queda mi casa eh fíjate oh queda muy ah es el horno no son las polas es el horno what the fuck bueno da igual vamos a ir a hablar con Goku que nos enseña a volar a ver si puede y una vez aprenda a volar vamos a ir al palacio de Kamisama vamos a ver a ver con cuidado que por aquí mira eh vale la casa de Goku estaba por allí veis la puse naranja porque su traje es naranja no por otra cosa sabes no está muy lejos está cerca de la mía a ver mira cuántas pacas yo chaval pero que pasa aquí si esto es tan fácil vamos a ir a hablar con él realmente los mobs ya o sea son de risa porque quieras que no de un toque o dos los dejo caos y estoy con el puño imaginaros luego cuando pueda lanzar ondas vitales y mejore mis atributos de aguante y fuerza va a ser alucinante hola Goku que tal vas tío tiene que estar lloviendo en serio vale esto es una bola de dragón que es esto lol tabug bug esto es un error del juego pero por dios dame mi bola de dragón es mía está súper roto a ver sí vale bueno pues aquí tenemos a Goku voy a quitar la lluvia o sea estoy hasta las narices de la lluvia y debería poner el día pero bueno Goku me vas a enseñar a volar vale pequeño a ver no pequeño yo sabes que le tengo que mirar así para arriba porque fíjate soy un enano madre mía cerdo vale aprender habilidades y vuelo coste 30 vamos allá aprendido uuuuh puedo volar soy una vaca voladora vamos a ver como es esto porque no me acuerdo o sea no vuelo voy a cargar aquí a ver un momento vamos a cargar aquí vale Goku pero maldito enséñame a volar sabes que me has dado la habilidad y como se vuela no me lo va a explicar creo creo que hay que subir hacia arriba y darle a la F a ver no no creo que es porque no tengo Kido o algo raro pero bueno vale vamos a ir al palacio de Kamisama y lo probamos allí voy a ir cargando aquí ¿por qué? cuando corro se me quita ¿por qué? ¿tengo que quedarme aquí cargando aquí? ¿en serio? pues nada vale vale ahí me empieza a recuperar el Ki tío corro y me quita aquí o sea no tiene sentido ahí recupero ¿veis? a ver voy a probar volar es saltar y a la F sí fíjate estamos volando ahora hago así vale es en la F vale para volar y mantenernos es como planear es en la F a ver voy a ir andando para que el Ki se me recargue vamos a ir acá al palacio de Kamisama no sé si me va a dar para llegar arriba debería tener el Ki totalmente cargado pero bueno en fin ¿qué? ¿no puedo cargar el Ki? ah sí si voy andando sí solamente me deja si voy andando ¿me cago en los malditos esqueletos? vale en fin bueno voy a llegar y una vez esté allí cargo el Ki porque si no es imposible a ver vale vamos a ir para allá para el palacio de Kami y no sé yo si me dará para volar o sea si me va a dar totalmente para llegar allá arriba que esto quiero que lo veáis de día que si no no lo veis ahí qué diferencia vale vale vamos a ver vamos a subir allá arriba ¡eh! ay que tonto estoy he puesto estos bloques que no se pueden quitar vale lo quito y ya está vale vamos a subir arriba entonces vamos a cargar el Ki hasta que esté totalmente completo para... ah si lo tengo entero ¿por qué? no puede ser si se me había acabado ah es por el que me pongo el creativo y se me cambia sí vale pues vamos a subir arriba voy a subir por aquí eh Kami vale ah que me deja subir por aquí LOL LOL o sea que no necesito ah bueno si que necesito volar porque si no no puedo subir pero aquí para hablar con con Karim si que me deja vale aquí hay que volar eh vamos a ver no estoy volando estoy volando estoy volando mira puedo volar vale F cae ¿dónde está Karim? ¿está más arriba? ¿en serio? Karim hola vale te voy a robar de todo mira me va a dar una nube la nube King Tom o sea ya puedo volar sin necesidad de estar usando la habilidad me le voy a pedir una luvia ay que rica me da de todo mira esto te cure te proporciona todo el Ki o sea que esto va a ser flipante y aprender habilidades también me deja aprender habilidades genial pues nada vamos a probar la nube no sé cómo se spawnea aquí no puedo no puedo no puedo sacarla no vale pues hay que subir arriba vamos a ver cómo lo hago vamos a ver subimos F me lo quito ya es que es que si no madre mía y cómo subo yo allá arriba no me deja spawnear la nube venga va es que me voy a quedar sin Ki vamos a jugárnosla vamos a subir a Karim a hablar con Kamisama vamos a ver un poquito de Ki más y allá que vamos eh volar si me quedo sin Ki es que me meto en una leche fíjate que baja puedo volar puedo volar sí soy una vaca feliz voladora ala mira ahí está Karim lo veis vale pues vamos a aceptar la misión secundaria y vamos a luchar aquí contra Raditz hola Karim mira ahí está la sala del tiempo para hacernos más fuertes ya en el futuro vamos a ver no problem oh yeah man no problem oh oh porque sois todos tan altos y yo no no lo entiendo vale mira cortar la cola vamos a cortarnos la cola si me la quiero cortar me la cortas tu eh la colita y hacer crecer la cola confirmar pero pero no está que has hecho con mi cola Karim Kami no me deja eh quieres la cola perderás 10 y 20 te pego pero que dice menos un timador esto debería ser gratis me has quitado los puntos maldito timador ya me he quedado sin cola pues nada me la tendré que poner cuando tenga más training me ha timado eh yo pensaba que me la iba a poner gratis sabes pero no vale pues se supone que ha aceptado la misión secundaria efectivamente vamos a aceptarla ah no esta es nueva vale vale tengo que matar otros tentes vamos a luchar con Raditz entonces vamos a ponernos aquí uff esto va a ser muy duro me vamos a dar a pelear 3 2 1 hay que va lol porque ha puesto una nave donde está no está donde está está por aquí eh esto es la nave me la voy a quedar yo para mi oh es una nave es para mi ala me voy en tu nave no vale la tengo en la mano genial a ver a ver a ver tú 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 que se me ha bugueado esto eh no 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 por dios que es esto saquenme de aquí se ha bugueado la nave eh a ver voy a ponerla no me deja no me cago en la leche que pasa aquí la nube vale me he puesto el creativo y ahora lo que voy a hacer es quitarmelo y ya está menos mal porque estaba atascado y no podía salir bueno la nube no me deja spawnearla aquí está bloqueada yo no sé el por qué ni nada me han dado una nave y en la L me da a pelear otra vez o sea le he robado la nave vamos a ver esto es un bug muy gordo porque estoy en una zona protegida Kamisama no no permite pelear aquí o algo así y fíjate todas las naves que tengo es que me las voy a quedar todas otra para mi vale ya tengo dos aprovecho el bug madre mía otra quiero tres por si acaso luego me hace falta vale más una más donde está ahí está parecen pezones pero bueno dámela donde está otra más y bueno me tengo que ir a un terreno donde no esté protegido para poder pelear porque si no lógicamente no me deja vamos a ir a pelear contra él vamos a ver como puedo volar me da igual te fuiste de la zona protegida ¿veis? vale 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 F cuidado F ya está pues nada vamos a pelear con Raditz ahora sí que sí aquí me deja la sí ¿veis? está en la nube va a subir ¡oh! ¡bien! puedo volar soy una vaca feliz voy bastante rápido eh fíjate ya no tengo que usar la habilidad de volar ni nada vamos a ir a mi casa que chulo tío que bonito todo o sea me encanta este mod es que es que me encanta vale vale no sé cómo a ver vale genial voy a dejar la nube por aquí es importantísima la nube con lo cual no la quiero perder ¡no! mi nube vamos a dejarla aquí voy a dejar las naves también y vamos a luchar contra Raditz entonces a ver tengo que estar preparado vamos al lío creo que me estoy por voy a cargar un poco el ki vale le damos a la L y a pelear ¡oh! ¡lo! 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 ¡ahora sí! vale 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 vamos a meterlo vamos a meterlo por aquí ¿qué haces? ¡Raditz! ¡toma! vale vale me ha visto me ha visto vale ¡No, no, 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 no! Raditz, ven aquí Vamos a pelear, tengo una gana de lanzar Kamehamehash, cuidado, Dios, 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 Dios Va a explotar ¡Dios! Vale, cuidado que si te da esto, es que me revienta, eh Vale, ven aquí, ¿dónde estás, Raditz? Ven aquí ¡Oh! ¡No! Vale, pego buenas leches Hay que tener cuidado que no me rompa la casa, eh ¡Hala! ¡A tomar por...! Y me dan un escouter ¡Oh! A ver ¡Dios! Con el F4 lo podemos operar, pero bueno, voy a quedarme con la otra nave Ya tengo 5 naves ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué épico, chaval! Y bueno Voy a parar aquí el capítulo Si llegamos a 10.000 likes, en la semana que viene vais a tener en el canal ya un nuevo capítulo, tenéis una lista de reproducción donde podéis ver todos los capítulos de uno en uno, por si os habéis perdido el primero, ahí lo tenéis Y nada, chicos, un saludo y me despido con mi escouter ¡Lolololololololololol! Hasta la próxima, gente ¡Votame like!